... Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy discutiremos abre una oportunidad para refrendar nuestra vocación democrática y republicana. En Nueva Alianza, estamos convencidos que la elección democrática de nuestros gobernantes garantiza estabilidad y legitimidad, máxime cuando se apega al principio de legalidad. El presidente electo, Enrique Peña Nieto, al recibir el respaldo mayoritario del electorado mexicano, tiene todo el derecho de proponer el rediseño de los instrumentos legales e institucionales que considere necesarios para hacer realidad su programa de gobierno. Por eso, manifestando nuestro apoyo al dictamen en discusión, vamos a votar a favor porque es razonable proporcionar al próximo gobierno las condiciones institucionales que requiere para desarrollar sin menoscabo la gestión gubernamental que la mayoría de los mexicanos le confirió. Y, restrictamente, como grupo parlamentario, seremos firmes en la evaluación del desempeño y asumimos con responsabilidad republicana, en base a nuestro sistema político basado en la división de poderes, reinando un ánimo de colaboración y entendimiento para hacer posible un diálogo entre pares que reporte beneficios al país. Entre las reformas a la Administración Pública Federal que se proponen, resalta el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación. En los últimos años, hemos sido testigos de múltiples exhibiciones de desorden, falta de coordinación y hasta confrontaciones entre las distintas dependencias del gobierno federal. Algunas muy graves, como la actual pugna entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. La necesidad de poner orden en el gobierno federal es reconocida por propios y extraños, sobre todo en materia de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, porque es un ámbito que si no se atiende de manera responsable y eficiente, puede generar zozobra e ingobernabilidad. En función de ello, nos parece pertinente facultada a la Secretaría de Gobernación para coordinar al Gabinete Federal. En este sentido, la propuesta de transferir las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación parece ser una medida que responde a la urgencia de replantear la estrategia de seguridad pública que se ha venido aplicando en los últimos años. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos convencidos que el desafío de los distintos grupos de la delincuencia organizada no debe enfrentarse privilegiando el uso de la fuerza policiaca, sino con una estrategia integral que contemple un intenso trabajo de inteligencia, golpeadas sus enclaves financieros y, sobre todo, un amplio programa de prevención y educación que reconstruya los valores cívicos de solidaridad social y respeto a la legalidad. La transferencia de la Policía Federal y el mecanismo de inteligencia denominado Plataforma México a la Secretaría de Gobernación debe formar parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública que ha dejado más de 60 mil muertos. Es indispensable que el grave problema de la inseguridad y la delincuencia organizada se enfoque desde una perspectiva política capaz de convocar a todos los sectores a colaborar en el combate de las causas de inseguridad, asumiendo un uso racional de la fuerza policiaca. Para lograr estos objetivos es necesario que el nuevo gobierno garantice desarrollo social, empleos, educación de calidad, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, también apoyamos los cambios encaminados a fortalecer la política de desarrollo social, establecer órganos de control en cada dependencia pública y ordenar el uso del territorio nacional. Reconocemos el acuerdo político alcanzado entre todos los partidos políticos para que el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conserven su naturaleza jurídica actual como organismos no sectorizados. Saludamos el consenso, el consenso interno y el consenso externo. Somos convencidos que todo aquello que nace por consenso tiene por ello mismo vocación de permanencia. Compañeras y compañeros, Nueva Alianza siempre estará en la disponibilidad y apertura para el diálogo en la construcción de los acuerdos políticos necesarios para el bien de México. Exigimos desde esta alta tribuna que el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación no derive en el tratamiento autoritario de la seguridad pública e interior, que el fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social sirva realmente para superar los enfoques asistencialistas de la política social y no derive en una nueva versión de clientelismo. En resumen, concluyo, señor Presidente, votaremos a favor del dictamen en un acto de responsabilidad republicana como lo exige la ciudadanía y estaremos pendientes de la buena aplicación de los instrumentos que estamos otorgando al próximo Presidente de la República. Muchas gracias. Gracias a usted, don Manuel.